What's up guys, it's Dani Orange here y bienvenidos a mi canal en este videito les quiero hablar sobre mi experiencia con el posparto porque yo siento que es muy necesario hablar de esto ya que solamente se habla del embarazo, de los cuidados del bebé pero resulta que cuando nace el bebé de uno también nace una nueva mujer y esto del posparto para mí ha sido mucho más complejo que el embarazo me acuerdo que cuando estaba embarazada mucha gente me decía porque pues yo no, que yo estoy teniendo un embarazo súper chévere y mucha gente me decía no, pero espérate al posparto que es que el embarazo es lo más lindo pero cuando llegue el posparto ahí ya vas a saber y me acuerdo que hasta yo me enojaba yo era como que ay, o sea, ¿por qué me dicen eso? si esta es mi experiencia, ¿no es cierto? pero sí, sí pasó, yo tuve un embarazo demasiado delicioso a mí me encantó estar embarazada pero el posparto ha sido bastante complejo para mí toda mi recuperación no solamente física, pero emocional, mental, todo voy a empezar desde el principio como siempre resulta que si ustedes se vieron mi video de parto ustedes saben que a mi bebé me lo entregaron a los 5 días de nacida por la forma en que ella nació porque ella nació de esa forma que les conté yo quedé demasiado trastornada y demasiado como traumada con todo ese cuento yo quedé con muchos miedos, ¿no es cierto? de perder a mi bebé, que algo pudiera pasar y cuando usted tiene a su bebé pues hay un volcán de hormonas que empieza a pasar dentro de uno ¿no es cierto? entonces imagínense, aparte de que tenía miedo estaba pasando por todo este cambio hormonal otra vez que mi cuerpo estaba teniendo después de tener al bebé que es totalmente normal resulta que esos 5 días que mi bebé estuvo en la clínica yo estuve hospitalizada 3 y los otros 2 me mandaron para la casa y todos los días que mi bebé estuvo allá hospitalizada me dejaban verla una hora así yo estuviera en el hospital solamente una hora y eso no es suficiente para ninguna mamá ¿ok? como que uno quiere estar todo el tiempo con tu bebé y que te digan que solo puedes estar una hora pues obviamente no es fácil para nadie me acuerdo que cuando yo iba a ver a Shakti neonatal, creo que se llama así, donde lo tienen yo me sentía muy feliz esa hora yo la olía yo era súper feliz ¿no es cierto? yo me sentía la mujer más completa del mundo pero yo salía de ahí y toda esa energía que yo sentía se iba para abajo yo lloraba todos los días yo me sentía demasiado desequilibrada yo sentía que yo no sabía de dónde vengo a dónde voy, nada o sea que yo no me conocía me miraba al espejo y no me gustaba lo que veía no me gustaba cómo me sentía no me gustaba lo que estaba viviendo y igual yo siento que siempre he sido como una mujer muy fuerte emocionalmente por muchas situaciones que he vivido pero esto fue una de las cosas más duras que yo he pasado definitivamente entonces pasaron esos cinco días por fin me vieron a Shakti y nos fuimos para la casa mi plan antes de que naciera Shakti era tener la cuarentena para los que no saben la cuarentena son como esos 40 días que uno se queda en la casa con el bebé y no hace baños de hierbas y uno hace ciertos cuidados tradicionales de las abuelas pues por esos 40 días y después de los 40 días uno sale pero obviamente todo este plan cambió porque pues a Shakti me la entregaron a los 5 días entonces a mí me tocaba salir al hospital vestirme normal y tales pascuales entonces como que mi cuarentena no fue tan cuarentena de verdad pero cuando a mí me la entregaron yo sí empecé solamente a estar en la casa con mi bebé conociéndola a ella cuidándome a mí pero esto no fue nada como yo lo había planeado o sea desde que nació mi bebé la vida me ha enseñado que uno hace planes y Dios se ríe de ellos ¿no es cierto? y a veces lo mejor es como adaptarse a lo que pasa improvisar y hágale y eso es lo que me ha enseñado ser mamá ¿no es cierto? y ser como mucho más organizada con mis cosas también a mí personalmente me encanta ser mamá me siento muy motivada a hacer muchas otras cosas ella es el motor de mi vida y por eso obviamente no quiero que nunca le pase nada ¿no es cierto? como cualquier mamá normal resulta que una vez me acuerdo ella se quedó conmigo sola porque mi chico salió a comprar unas cosas él tenía que salir y yo me quedé la primera vez que me quedé con ella sola yo la tenía cargada así yo le estaba hablando y ella me estaba mirando y de un momento a otro ella empezó a hacer como caras raras y yo dije bueno ¿qué le pasa? y empezó a hacer como y vomitó y cuando ella vomita empezó a toser no esto para mí fue como yo no sé o sea yo me asusté demasiado yo empecé a llorar yo empecé a llamar a mi chico o sea yo me sentía demasiado mal y les cuento esta pequeña historia porque en ese momento es cuando yo me di cuenta que tenía depresión posparto yo todos los días tenía ciertas horas en el día donde mi energía bajaba donde yo lloraba me sentía muy rara lastimosamente me desquitaba con mi chico porque es con la persona que yo vivo y eso es algo que voy a hablar más adelante pero por ahora solamente hablemos de esto y eran muchas cosas las que estaban pasando ¿no es cierto? aparte de que uno está aprendiendo a ser mamá porque uno está aprendiendo a ser mamá uno está aprendiendo lo de la lactancia uno está empezando el cambio en su cuerpo como yo puedo estar pasando por la depresión posparto que es algo normal ¿no es cierto? que le pasa a muchas mujeres y no hay que tener pena hablar de esto porque me ha pasado que he hablado con amigas que estaban embarazadas o que tuvieron bebés y hay unas como que les da pena decir que tuvieron la depresión posparto como si fuera algo malo como si fuera o sea no es súper normal ¿ok? porque uno está teniendo un cambio hormonal ni el hijo de madre ¿sí? entonces es como demasiado normal que estas cosas pasen pero ¿qué pasa? cuando como que a mí me costó aceptar que yo tenía la depresión posparto para mí era simplemente como no pues yo estoy emocional porque acabo de tener a mi bebé pues obviamente estoy emocional pero ya empezaron a pasar como ciertas cosas que que yo dije no esto tiene que ser la depresión posparto yo no la cogí contra mi bebé yo o sea no fue nada de esto sino que simplemente era como que yo estaba haciendo cualquier cosa y lloraba me decían cualquier cosa y yo lloraba o sea era o no pueden controlar mis emociones y ya eran demasiado para o sea demasiado feliz o demasiado triste o sea demasiado descontrolado todo lo que sentía y eso que yo practico meditación practico yoga y la verdad que esto a mí me ha ayudado demasiado mi práctica diaria yo la amo siempre la he tenido y no la he perdido y esto es lo único que me ha logrado mantener en balance porque si yo no tuviera esta práctica yo no sé qué sería de mí la verdad entonces lo que quiero como aclarar con todo este video del posparto es que es muy necesario que si tú estás pasando por un posparto si tú estás pasando por una depresión posparto entiendas que es algo normal y hables con alguien que te entienda es importante que nuestras familias y las personas que estén alrededor entiendan lo que está pasando que no solamente o sea no es que ya está hormonal no es que esto es algo serio es algo que de verdad te está pasando físicamente y mentalmente para mí ha sido muy importante el apoyo de mi pareja mi chico ha tenido mucha paciencia antes de que yo tuviera mi bebé él se informó mucho de todos los cambios que podían haber en mi cuerpo y en mi mente cuando tuviera el bebé él es el que más ha estudiado eso más que yo en verdad y él ha tenido mucha paciencia porque no es fácil y no es fácil tampoco la convivencia en pareja cuando uno está pasando por esto y más cuando hay un bebé porque aparte de que uno está pasando por todos estos cambios pues igual a usted toca ser mamá igual a usted toca levantártela una, dos, tres, cuatro de la mañana si te toca igual te toca cambiar pañal igual te toca calmar a tu bebé ¿no es cierto? porque pues uno no puede dejar de ser mamá por esta situación y no es fácil ¿ok? no es fácil y más cuando uno es mamá primerizo que uno no sabe nada y yo siento que tener ese apoyo de tu pareja es demasiado importante y hay algo que me dijo una tía mía y nunca se me va a olvidar y yo siento que es demasiado verdad y es que ella me dijo como que la pareja de uno o sea tu pareja no te está haciendo un favor cuando está cambiando el pañal al bebé o cuando le está durmiendo cuando le está dando tetero no es la responsabilidad de tu pareja también cuando uno tiene un bebé no es solamente el trabajo de la mujer porque la mujer lo tuvo los nueve meses no es el trabajo de los dos y yo he sido muy afortunada de que mi pareja supo eso desde el principio o sea mi chico se llama Marcelo y no dio un momento en que él no sea consciente de que él es papá también y que ese es su trabajo también ¿no es cierto? obviamente hay como cierta intuición en las mamás o sea como que nosotros estamos muy conectados a nuestros bebés yo siento eso porque hay situaciones que Shakti está llorando y como que uno ya sabe de mujer y tal vez ellos están un poco perdidos pero no importa la cosa es que se colaboren y sean un equipo como les digo no es fácil van a haber peleas van a haber inconvenientes pero esto es una prueba de amor veanlo así o sea esto es una prueba para saber qué tan fuerte es su relación y qué tan comprometidos están los dos con su relación y con su bebé entonces si usted está pasando por una depresión postparto es fundamental de que su pareja le esté apoyando en este momento de que hablen sobre cómo tú te sientes y que tu pareja tenga la disposición de ayudarte y entenderte a mí algo que también me ayudó demasiado es que las primeras semanas uno casi no duerme pues porque el bebé no tiene un horario y se levanta a cualquier hora y ella va a querer comer teta o tetero a cualquier hora es completamente normal pero pues uno está muy agotado porque uno se está recuperando ya sea de la cesárea o del parto natural a mí me tocó cesárea entonces mi recuperación fue bastante lenta entonces como que pues aparte de que estás en dolor ¿no es cierto? porque no solamente te duele la cesárea o el parto natural pero te duele los senos de dar leche y te duele todo hasta el pelo pues no estás durmiendo pues te vas a empezar a enloquecer yo había días que literalmente sentía que me iba a enloquecer o sea que yo sentía que estaba súper no equilibrada mentalmente bueno y eso es por el cansancio porque si no no duerme uno se enloquece ¿sí? a mí me ayudó mucho que mi chico había días que él decía no tú duerme hasta tarde que yo me encargo de ella toda la mañana entonces por ejemplo en la madrugada nos turnábamos nos levantábamos los dos y uno le cambiaba el pañal el otro le sacaba los gases la otra yo le daba de comer y le sacaba los gases así como que nos turnábamos y ya en la mañana como después de las 5 o 6 de la mañana él me dejaba dormir y yo dormía hasta las 11 de la mañana bueno o sea yo dormía demasiado y ya me levantaba y me levantaba con buen ánimo con energía para atender a mi bebé todo el día las primeras las primeras 3 semanas sí como el primer mes él se encargó de todo lo que es la alimentación porque en serio que tener un bebé y estar cocinando pues es complejo ¿no es cierto? como que cocinar organizar la casa todo eso mi chico lo hizo por mí yo le agradezco mucho porque tuve la oportunidad de estar en la cama con mi bebé reposando yo sé que no todas tienen como esa oportunidad pero sería genial sí no solamente tu chico pero cualquier persona tu suegra tu mamá tu hermana te pueda ayudar ese mes porque es bastante difícil mantenerse organizada con un bebé así ellos duerman todo el día porque eso es lo que me dice todo el mundo como que ay pero los bebés duermen todo el día como no tienes tiempo mira no hay tiempo para nada porque así tú ves durmiendo vos tienes que estar haciendo otras cosas o sea son muchas cosas que están pasando entonces es fundamental que alguien lo esté ayudando a uno más si es tu pareja obviamente tienen la oportunidad de compartir eso juntos mejor aún yo tomé la decisión de que en mi cuarentena yo no quise que nadie viniera a la casa yo quería estar ese tiempo a solas solamente con mi bebé y mi pareja fue mi decisión personal mi chico también lo quiso así entonces nosotros no tuvimos a nadie en la casa solamente venía mi papá y mi hermana como a traer mercado después se iban o sea ni siquiera entraban además no solamente por el postparto pero pues ustedes saben todo lo que está pasando con esto de la pandemia y todas estas cosas entonces preferimos evitar y no queríamos que nadie nadie viniera yo soy una persona que me gusta mucho estar sola lo disfruto mucho estar sola no me gusta estar como muy rodeada yo no soy muy familiar mi familia sabe eso yo soy cero familiar y no es por nada sino que así soy yo y mi cuarentena como que estar solamente con mi chico y mi bebé también eso me ayudó bastante saben como que tener ese tiempo para solamente mi chico y mi bebé como que no tener que recibir gente no tener que encargarme de nada eso también me gustó muchísimo otra cosa que les aconsejo y a mí me ayudó bastante también es tener una hora para ti y una hora para ti quiero decir como que para mí por ejemplo el primer mes pues obviamente usted no puede hacer ejercicio usted no puede hacer nada de fuerza pero en las noches yo me bañaba ¿no es cierto? y en las noches ese baño para mí era sagrado bañarme con agua caliente tomarme el tiempo ahí escuchar música prender un incienso o sea algo que a ti te relaje mucho tomarte esa hora para ti es esencial porque recuerda que tú no solamente ahorita eres mamá tú sigues siendo mujer tú sigues teniendo necesidades tú tienes que seguir practicando ese amor propio que es lo que te va te va a ayudar a ser una mejor mamá porque si tú tienes amor propio tú le vas a enseñar eso a tu bebé y lo va a sentir y todo va a ser mucho mejor que si estás descuidada y estás estresada y estás de mal genio porque no te has tomado el tiempo para ti ¿no es cierto? es mucho mejor tener por lo menos una hora donde tú le puedas entregar el bebé a tu pareja o a tu suegra a tu mamá o a tu que sea y esa hora solamente para ti para sacarte la cabeza el mundo de afuera y solamente concentrarte en consentirte el posparto no es fácil como les digo porque la recuperación física emocional mental está pasando es un proceso bastante complejo yo apenas tengo un mes y dos semanas les vuelvo y les repito o sea no tengo absolutamente nada pero ahora puedo decir que me siento mucho mejor y que a mí personalmente me ha ayudado es como tener esos tiempos a solas me ha ayudado tener ayuda me ha ayudado leer educarme sobre lo que está pasando en mi cuerpo entenderme mejor aceptarme también aceptar este proceso saber que no va a ser para siempre que no va a ser para siempre que te vas a trasnochar y que tu bebé no va a dormir o sea tu bebé también va a ir aprendiendo pero todo a su debido tiempo hay que disfrutar también este proceso del posparto porque es un momento de renacer es un momento de reconectar con quien eres nuevamente yo sigo en mi proceso sigo aprendiendo todos los días como les digo me encanta ser mamá lo disfruto mucho igual ahorita por ejemplo ya empecé a hacer algunos ejercicios esta es otra cosa que quería hablar si yo soy profesora de yoga es un nutricionista no es cierto y como que la expectativa de todo el mundo era que yo ya volviera al gimnasio y empezara a hacer yoga y todo yo no puedo moverme como antes esa es la verdad a mi ser un down dog que es como perro boca abajo los que hacen yoga saben me cuesta me cuesta estirarme las piernas todavía me cuesta entonces yo les aconsejo que si ustedes acaban de tener un bebé o si ustedes ya tuvieron un bebé empiecen a sanar su piso pélvico es súper importante acuérdense que esos nueve meses nosotros estuvimos cargando bastante peso dentro de nosotras o sea esta parte de nuestro cuerpo está bastante lastimado y antes de ponerte a hacer ejercicio tenés que recuperar ese piso pélvico que es el que está en control de tu orina de tus esfínteres de tus abdomen tu abdomen también o sea como que esa barriguita que se hace que algunas mamás tienen la barriga la típica barriguita eso es porque los músculos se rompieron y la persona tal vez no se tomó el tiempo para recuperar eso y esos músculos quedaron sueltos entonces es importante recuperar el piso pélvico tal vez tal vez más adelante les haga un video de los ejercicios que pueden ayudarles que son súper fáciles y eso también es cuidado personal eso también es amor propio porque estás curando tu cuerpo y le estás agradeciendo a tu cuerpo por todo lo que hizo ese tiempo y te vas a sentir mucho mejor porque seamos honestos cuando uno tiene un bebé la autoestima se baja un poco porque uno se ve re diferente pero con el tiempo uno va recuperando su cuerpo va recuperando su estabilidad emocional y mental y pa'lante pa'lante y así con esa mentalidad positiva por ahora les puedo compartir esto de mi posparto les voy a compartir cómo tengo la cicatriz de mi cesárea y cómo va mi cuerpo por ahora como les digo la recuperación de todo el mundo es diferente no se vayan a comparar este ha sido mi proceso yo me he cuidado mucho con mi alimentación y con los ejercicios del piso pélvico entonces les voy a mostrar cómo se me ve y bueno este ha sido todo mi bebé de posparto tal vez más adelante haga más cosas por ahora esto es lo que yo he vivido espero que les haya gustado nos vemos la otra semana con otro video peace and love y Gracias por ver el video.